Inicio de capítulo 5. El pesimismo intelectual europeo del siglo XIX. Epígrafe. No hay duda de que todas las naciones son agresivas, es la naturaleza del hombre. Lord Palmarstan. La civilización occidental había prosperado notablemente. Durante el siglo XIX se creyó cada vez con mayor intensidad que el desarrollo científico por sí mismo iba a generar la felicidad humana. Los progresos en las ciencias naturales, el poder de la técnica, el conocimiento de los procesos biológicos, los progresos en la medicina, el descubrimiento de los microorganismos, la ley de la conservación de la energía, el desarrollo de la electricidad, la teoría atómica en la química, la teoría física del átomo, los avances en la astronomía, y la teoría de la evolución. Ya no faltaba nada, el ser humano tenía todo, había descubierto los misterios que lo embargaban, sin embargo, no muy lejos le estaba esperando las grandes guerras que pusieron en jaque su propia existencia y su vanidoso concepto de hombre civilizado, la primera guerra mundial, y la revolución rusa. En efecto, el desarrollo económico de la sociedad burguesa, expresa a Huxley, cuyos aspectos más deshumanizados habían sido denunciados por el conjunto del movimiento socialista, principalmente, condujeron a una conflagración mundial sin parangón alguno hasta entonces en la historia. El desarrollo de la técnica y su aplicación en la consecución de efectos mortíferos, se manifestó con crueldad, y no dejó dudas a las posibilidades que el progreso ofrecía a los estados para aniquilar, destruir, sembrar la muerte. Huxley, sin fecha, página 8. Por su parte, Carl Jung escribe, a pesar de nuestro orgulloso dominio de la naturaleza, aún somos sus víctimas, pues ni siquiera hemos aprendido a dominar nuestra propia naturaleza. Lenta y, al parecer, inevitablemente, estamos rondando el desastre, Jung, sin fecha, página 101. Sin embargo, a pesar de esta realidad flagrante aún persistimos en creer en la falacia que el egoísmo, y el individualismo competente, son medios que harán emerger al ser humano a la superficie. El ser humano estaba construyendo el progreso y al mismo tiempo su propia destrucción. En la medida en que lograba controlar a las fuerzas naturales se fue ensoberveciendo, pensando que era posible gracias a la ciencia superar todas sus calamidades, y se descuidó a sí mismo. Se pensó en un progreso ilimitado omnipotente, omnisciente, y se creyó que la riqueza y la satisfacción inmediata de los deseos, traería la felicidad, sin embargo, este sistema se ha engañado a sí mismo, establecido una brecha entre pobres y ricos, hombres y mujeres, entre tener y ser. El peligro de la contaminación planetaria y de una guerra mundial atómica y biológica a gran escala. La búsqueda de un sentido a la vida en los placeres sensuales, y en el efímero efecto de las drogas como anestésico ante la impotencia, como un mecanismo para asfixiar un insoportable sentimiento de soledad y de incertidumbre. La jerarquización de lo material y lo efímero por sobre el ser en sí mismo, la exaltación de lo que está muerto por sobre lo que vive. El egoísmo, la falta de sentido a la vida, la necesidad de cambios radicales en nuestros valores, en nuestra estructura social y en todas sus manifestaciones. El concepto de progreso aparece desvinculado de la solidaridad, del altruismo, la esperanza y el amor, por lo tanto a determinar inexorablemente en un rotundo fracaso social. En Occidente necesitamos aprender el sentido oriental de unidad, el sentido de interdependencia cosmogónica, de una vida integral, como nos han enseñado nuestras naciones originarias. Jerarquizamos la materia, y las cosas muertas por sobre las que viven y respiran, por lo tanto, es necesario retroceder para avanzar, rescatar del pasado la sabiduría que subestimamos, los paradigmas integrales arcaicos que hemos soslayado históricamente, cuyos grandes sabios son los mismos indígenas a los cuales hemos espoliado y aniquilado. La metamorfosis de Frank Kafka, expresa desde los aspectos inconscientes, el pesimismo europeo de finales del siglo XIX. Kafka se erige como uno de los últimos portavoces del siglo, denunciando el malestar social, situación que puede determinar graves consecuencias. La sociedad ha sufrido la pérdida de identidad, de sensibilidad. Se expresa un sentido de culpa, vergüenza, impotencia, soledad, desesperanza, incertidumbre, humillación, aislamiento. El temor a abrirnos a los demás para que no sepan lo que en realidad somos, y por temor a ser dañados por ellos. Una sociedad lúgubre, ensimismada, oprimida, encapsulada, fatigada, enferma, que no siente placer por la vida, y que vive como si fuera libre sin serlo. Estas condiciones la llevarán a la pérdida de sus logros materiales y espirituales. La metamorfosis de Gregorio, es en definitiva la metamorfosis de una sociedad cuyo destino es el derrumbe de sus estructuras. Se han perdido las cualidades humanas, las personas se han convertido en animales, y lograr mantener esa trágica condición en el tiempo implica un esfuerzo insoportable. Se vive disimulando lo que realmente se es, lo que realmente se siente, sin valorarse a sí misma, ni valorar al otro. La muerte es la única salida para poder terminar con los sufrimientos he llamado con el nombre de intuición psíquica al mecanismo por el cual el sujeto nos advierte que algo puede ocurrir en base a lo que está ocurriendo. Esa advertencia es generalmente inconsciente, donde el artífice, a través del arte, la literatura, u otros medios, intenta advertirnos de peligros potenciales, y cómo lograr evitarlos. Es importante leer este mecanismo, estas expresiones proféticas y artísticas, que, del mismo modo que Kafka, fueron planteadas al mismo tiempo en la novela La raza futura de Bulwar Lytan, escrita en 1871, en la cual Lytan pone en tela de juicio la supuesta democracia y los valores europeos y estadounidenses de libertad. El mundo estaba sentado sobre un barril de pólvora, y al parecer eran muy pocos los que podían ver esa realidad. No pasó mucho tiempo para que después de estas percepciones se produjera la Primera Guerra Mundial. Si la sociedad de la época hubiese comprendido la importancia de estas reflexiones y expresiones artísticas, podría haber cambiado la dirección de esa realidad histórica. La paulatina idealización de la razón, la creencia que la tecnología y la ciencia resolverían todos los problemas humanos, la soberbia, y autosuficiencia del pensamiento filosófico, y científico, la poca o nula piedad hacia la pobreza, el concepto del determinismo científico sobre la crueldad de la naturaleza, el desprecio hacia la mujer, la explotación, la pérdida paulatina de la trascendencia humana, lo cual engendró una sociedad pesimista, un sentimiento profundo de soledad, duda, y desesperanza que terminaron dando a luz los grandes conflictos posteriores. Si bien los avances tecnológicos crearon una situación de esperanza consciente superficial, el humano vivía sumido en un estado de profunda desesperanza inconsciente. Orgulloso de la creación de sus manos, pero internamente desposeído, esta esperanza consciente, ocultaba detrás de una pantalla, su verdadero contenido. Se nos hace difícil comprender que pueden cohabitar en una misma sociedad afectos contrapuestos, sin embargo, el pesimismo europeo del siglo XIX, está marcado por estos procesos ambivalentes. Este pesimismo se expresó con mayor fuerza en el mundo intelectual, en la burguesía y la aristocracia. Los notables descubrimientos, las nuevas tecnologías, la compulsión por el trabajo, la sociedad ansiógena, el arte del motor del cual más tarde hablará Paul Virilio, o la sociedad fax y la era del vacío de Gilles Lipovetsky, han producido cambios en el concepto del tiempo, de manera que percibimos la velocidad como eficaz, y la lentitud como un impedimento para el desarrollo. El hombre cosa de Ernesto Sábato, es el resultado de la jerarquización de lo que está muerto sobre lo que vive, de la materia por encima de la vida misma. A principio de la década del 50, Ernesto Sábato expresaba lo siguiente. Los Estados Unidos son el resultado directo y puro de la expansión capitalista europea que pudo realizarse sin trabas espaciales y tradicionales en el vasto territorio virgen de la América septentrional. Allí surgieron de la nada ciudades capitalistas que desde su mismo origen tuvieron el sello de la cantidad, y del funcionalismo hasta el punto de numerar sus calles. Así se convirtió en el país de los fabricantes en serie, de las diversiones en serie, de los asesinatos en serie, porque hasta las románticas bandas de forajidos sicilianos se convertían allí en sindicatos capitalistas. Hombres que habitan en máquinas de vivir construidas en ciudades dominadas por los tubos electrónicos, han inventado esa extraña ciencia que se llama cibernética que rige la fisiología de los cerebros electrónicos y que, en días próximos servirá para controlar los ejércitos de robots. En este país no sólo se ha llegado a medir los colores y olores, sino los sentimientos y emociones. Y esas medidas convenientemente tabuladas han sido puestas al servicio de las empresas mercantiles. En un libro titulado Cómo anunciar para vender, de W. Daigert aparece una tabla en que se clasifica entre 0 y 10 el poder de atracción de los anuncios según los sentimientos que utilizan, hambre, 9-2 amor a los hijos, 9-1 atracción sexual, 8-9 afecto a los padres, 8-9 respeto a Dios, 7.1 cordialidad 6.5 temor 6.2, sábato, 1951, p. 54. El concepto de individuo es un concepto relativamente nuevo en la historia del mundo occidental. Erich Fraam demostró la existencia de un profundo sentimiento de soledad en las sociedades que emergieron de la Edad Media en Italia en el período del Renacimiento. Esa privación de libertad del hombre medieval no lo dejaba solo y aislado, a pesar de eso su vida poseía un significado debido a que continuaba arraigado en su estructura social, de tal manera que no había lugar para la soledad y la duda. No existía el individualismo en el sentido moderno es decir la posibilidad de elegir muchos modos de vida posibles, por lo tanto. El individuo no existía todavía, el hombre estaba aún conectado con el mundo por medio de sus vínculos primarios. No se concebía a sí mismo como un individuo, a excepto a través de su papel social, que entonces poseía también carácter natural. El hombre era consciente de sí mismo a través de su raza, de su pueblo, partido, familia o corporación, no se había desarrollado la conciencia del propio yo individual, del yo ajeno, y del mundo como entidades separadas. Fraam, sin fecha, p. 60. Nidam, haciendo alusión a Andreas Corsalis, el cual en 1515 le escribe a Lorenzo de Medici desde China, describiendo a los chinos como gentes de nuestra cualidad con idéntica aptitud que nosotros. Un auténtico cumplido para los occidentales. Sea como fuere, 40 años de íntima relación con amigos chinos me ha enseñado más allá de toda duda razonable, que como escribiera Andreas Corsalis quien estaba profundamente convencido de la infundada arrogancia de los hombres occidentales de su comportamiento similar al de los necios de las sagradas escrituras, empeñados en afirmar que, nosotros somos el pueblo, y la sabiduría ha nacido con nosotros. Incluso Arnold Toynbee ha caído en la aceptación del completamente erróneo aforismo de que los griegos y los europeos se distinguen de todos los demás pueblos por su inclinación técnica. Gradualmente fui percatándome de por qué nuestro trabajo resultaba tan enojoso para los occidentales de mentalidad convencional, los logros de la ciencia y la tecnología modernas, son el mayor título de orgullo para ellos. En consecuencia, recordar cómo hiciera el obispo sirio severo Seboquet ya en el siglo VII, que, además de los griegos, hay otros pueblos que conocían uno o dos cosas, equivalía a hurgar donde realmente duele, Nidam, 1978, p. 261-377. El concepto eurocéntrico de civilización y barbarie impide la posibilidad de concordia, integración, solidaridad y amor entre los seres, porque suponemos a priori que la humanidad está fragmentada en humanos superiores e inferiores dependiendo respectivamente si éstos son europeos o si no lo son. Por lo tanto, influenciado en cierta medida por este pensamiento. Freud nos induce a interpretar las creencias y prácticas extrañas como críticas a las nuestras y eso nos hace reaccionar negativamente a ellas. Cuando estudiamos una tribu de costumbres y lenguaje desconocido, causa incomodidad. Ego, el creer que uno comprende más de lo que en realidad comprende no permite objetividad. No toma en cuenta el desacuerdo. Ejemplo, una defensa contra la ansiedad, es la de ciertos helenistas que insisten en que la cultura griega debe analizarse exclusivamente en función de los conceptos griegos. Otro escollo a la objetividad, es un apego ansioso a unos hechos, y una negativa total a interpretar los hechos de otra manera que la más obvia. ¿Por qué esa interpretación la puede tolerar y no otra u otras? Las ansiedades movilizan las defensas. Las reacciones de defensa en el científico del comportamiento distorsiona su material. De Baru, sin fecha. Es imposible tener una posición objetiva por más desapasionado y honesto que sea el narrador de los hechos históricos, y su desinterés por las banderías. Creo en la existencia de un punto ciego que impide tal objetividad. En el historiador los mecanismos de defensa se actualizan cuando éste tiende a percibir al personaje histórico analizado, bajo el influjo inconsciente de simpatía o antipatía. Cuando proyecta sus deseos sobre el personaje, cuando cree saberlo que éste siente, o lo que piensa. Cuanto mayor sea su carga emotiva, mayor será la distorsión ocasionada por sus propios deseos. La admiración o la antipatía contribuyen a realizar un análisis condicionado, por la ansiedad que provoca ciertas prácticas sociales que van a contrapelo de nuestras convicciones morales, religiosas e ideológicas. Estos personajes históricos van cambiando de apariencia a medida que transcurren los siglos, pasando de villanos a héroes o de héroes a villanos. Inicio de capítulo 6. Walter Bajeot, Herbert Spencer. Charles Darwin y el eurocentrismo biológico. Epígrafe. No es de ninguna manera que lo imaginario sea para nosotros lo ilusorio bien al contrario, le damos su función de real al fundarlo en lo biológico. Jack Lacan. Durante el siglo XIX, se intentaba obtener datos psicológicos a través de mediciones dinamométricas para comprobar la fuerza en personas de diferentes culturas. Se llegó a la conclusión que los fenómenos psíquicos que son consecuencia de las excitaciones periféricas, van acompañados de manifestaciones motoras y que pueden ser demostrados. Se tenía la idea que la mayor energía del esfuerzo momentáneo coincide con la mayor actividad de las funciones intelectuales, que la energía del esfuerzo muscular variaba según las razas, y que este esfuerzo estaba relacionado con las funciones intelectuales. He llamado eurocentrismo biológico a las conclusiones experimentales por las cuales se arribó a la irrefutable convicción que el europeo es más fuerte físicamente, y más inteligente, que las demás razas y naciones, por tener capacidades intelectuales superiores. En esa época la superioridad física del europeo constituía una idea aceptada socialmente. El naturalista Perón llegó a la conclusión que los indígenas de Nueva Holanda y los malayos de la isla de Timor eran mucho más débiles físicamente que los marineros franceses, y de acuerdo a esta idea, creyó que todas las razas son inferiores a la europea. Perón, 1800-1804, p. 405. M. Manoubrier, llegó a conclusiones similares, estudiando a los seres humanos hambrientos, encarcelados, castigados y presos, exhibidos como animales en los zoológicos humanos que se construyeron en Europa y en los Estados Unidos durante el siglo XIX, y a los cuales se les denominaba con el nombre científico de jardines de aclimatación, Manoubrier, 1884, p. 645. Se le dio una importancia primordial a la fuerza y a la inteligencia. De las investigaciones dinamométricas, M. Manoubrier llegó a la conclusión que la energía de la contracción muscular se relaciona con el volumen del cerebro, asimismo, que la energía del esfuerzo momentáneo está en relación con el ejercicio habitual de las funciones intelectuales, Manoubrier, 1882, p. 605, Giglioli, 1874. La superioridad intelectual queda demostrada por la mayor capacidad bélica del europeo y sus armas de fuego, frente al inerme salvaje. Las fuerzas del destino, de la providencia, la naturaleza, la biología, la predestinación lo han decidido así. La capacidad bélica sobre los demás, es una clara señal de la superioridad racial sobre el infeliz dominado. Llegar a ser superior o ser inferior es cuestión de poder de uno sobre el otro. Se construirá determinadas ideas pseudocientíficas que avalen y habiliten esta relación de poder. Se simplificaban la complejidad de las sociedades reduciéndolas a factores biológicos y teológicos que las determinaban. En la medida que estos conceptos fueron analizados más profundamente, se fue entendiendo a las sociedades desde la complejidad, comprendiendo que la influencia de la cultura imprime determinada intensidad sobre el sujeto tan intensa como la propia biología. Si las sociedades son diferentes entre sí, se debe entonces a causas sumamente complejas, biológicas, sociales, culturales, geográficas, climáticas, climáticas topográficas, antropológicas históricas que se interrelacionan entre sí, y no por el monoteísmo científico de una sola causa, nota al pie, ya veremos más adelante la influencia inconsciente del monoteísmo judeo-cristiano en Occidente que transmutando ciertos componentes desde la esfera teología, ya distorsionados, continuaron proyectándose en él. Pensamiento científico, político, y social. Cierre de nota al pie. Por otro lado, en la medida en que la cultura religiosa iba perdiendo paulatinamente el miedo al cuestionamiento doctrinal, animándose a realizar una crítica teológica, fue capaz de construir pensamiento científico. En la medida en que la cultura fue perdiendo el miedo al castigo divino y puso en tela de juicio la creencia literal de los relatos bíblicos, y el concepto absolutista de única verdad, fue capaz de producir cambios profundos. Mientras no se pudo superar el temor al castigo divino, fue difícil arriesgarse a cambiar las interpretaciones teológicas que se suponían dictadas literalmente por la divinidad, y superar de esa manera las ideas absolutistas que frenaban el cambio. El concepto monoteísta de verdad única debía necesariamente desdibujarse en el tiempo a través de las generaciones para poder producir cambios significativos en la ciencia. Muchos científicos experimentaron desde su infancia, una relación con la teología ya sea católica o protestante. En el seno de estos personajes, el pensamiento científico se debatía con el pensamiento teológico, ya sea porque se resistían en cierta medida a abandonar las ideas religiosas, o se veían obligados a realizar un esfuerzo para acomodar las escrituras, a los hechos científicos, evitando de esa manera tener que renunciar a la fe. Las respuestas que no podían hallarse mediante explicaciones científicas, se procuraban mediante creencias religiosas o fantásticas, para construir un argumento fehaciente. Sin embargo, a pesar de los cambios científicos, ciertos aspectos teológicos continúan presentes desde lo inconsciente integrándose a las ideas científicas, y perdiendo la apariencia religiosa debido a la deformación que experimenta el proceso de la transmutación. El sujeto más escéptico en materia religiosa, aún así, estará en cierta medida influenciado por estas fuerzas históricas. No existen cambios tan abruptos que nos desliguen un santiamén de los acotecimientos del pasado ante los cuales tendemos a celebrar nuestro distanciamiento. Las fuerzas monoteístas, mesiánicas, teológicas, patriarcales, continúan su proceso en mayor o menor grado en la ciencia, la cultura aún en nuestros días. Ya veremos más adelante que el estudio psicológico del monoteísmo judeo-cristiano nos muestrará la gran influencia que ha tenido en el pensamiento occidental del mismo modo que los filósofos, científicos y pensadores de su época, Walter Bajeot estaba influenciado por el creciente capitalismo, y el darwinismo social de Spencer. La obra que analizaremos de Bajeot se titula Origen de las naciones y la obra de Darwin, El origen de las especies. Existe una estrecha relación entre las teorías darwinianas, la influencia del capitalismo, la era victoriana, y la influencia colonialista e imperialista, época en la cual vivió el naturalista inglés. La lucha por la preservación del más apto pasa a ser la lucha capitalista para eliminar al competidor económico, y aniquilar al salvaje para espoliar sus territorios. Como había expresado Mirabeaut, si queréis hacer fortuna en el mundo, matar nuestra conciencia. El conocimiento en las ciencias naturales era aplicado en las ciencias sociales. La jerarquía que se le daba a la biología no permitía comprender la importancia y la acción de la cultura en la construcción del sujeto. Los principios abstractos y fundamentales de la economía política sólo son aplicables según Bajeot en Europa y Estados Unidos, y representan la regulación de la producción, la distribución, la circulación y el consumo de la riqueza. Estos principios abstractos de la economía política son los únicos válidos, porque el concepto de trabajo es únicamente válido para Europa, en cambio, el concepto de trabajo de los otros pueblos no europeos es considerado por Bajeot como inferior, equivalente a la pereza y la desidia. Se considera el progreso únicamente como el progreso material. El mundo es una constante lucha por la existencia, y la naturaleza material de la que ha salido el humano, se convierte en su gran enemigo. La naturaleza es cruel, peligrosa, amenazante, asesina, impía, inmisericorde, conspira contra el ser humano, por lo tanto existe una fragmentación insalvable entre ambos. El sujeto vive en un mundo peligroso, debe sentirse necesariamente inseguro y ansioso, ya que la naturaleza es su enemiga. La teoría de Darwin había creado cierta esperanza al considerar que la sociedad humana se encontraba en proceso de evolución y de progreso, y los seguidores de sus ideas creyeron en la posibilidad de un futuro mejor. Al suponer que el ser humano va evolucionando paulatinamente, debemos entender que el futuro necesariamente será mejor que el presente. Si bien no discutimos la teoría de la evolución, creemos necesario cuestionar algunas de sus ideas. Ciertos puntos en el pensamiento de Darwin constituyeron una plataforma sobre la cual se erigió el darwinismo social de Spencer y la psicología alienada de Bajeot. La explosión del racismo del siglo XIX en gran medida ha respondido a estas ideas. Del mismo modo que Manoubrier, y los científicos de la época, Darwin llega a similares conclusiones al afirmar que el desarrollo de las facultades mentales es proporcional al aumento del cerebro. Es decir, cuanto mayor volumen y peso tenga el cerebro, mayor será la inteligencia. La capacidad, la cantidad, el volumen, el peso, el tamaño, determinan por consiguiente la calidad. Estas ideas de capacidad y cantidad relacionadas con la calidad, guardan cierta relación con la influencia del creciente capitalismo, la acumulación, el tener, y el auge de la revolución industrial, la cual tuvo a Inglaterra como la principal potencia. Recordemos que estos tres intelectuales eran ingleses, reunidos por una misma identidad nacional, y una misma ideología expansionista colonial. Darwin llega a la convicción que, a medida, que se desarrollaban las diversas facultades mentales, debió también aumentarse el tamaño del cerebro. No creo que haya quien dude que el volumen del cerebro en el hombre, relativamente al del resto del cuerpo, cuando se le compara con la proporción guardada desde el mismo punto de vista para el gorila y orangután, se halle íntimamente relacionado con la gran superioridad de las facultades mentales del hombre. La creencia de que existe en el hombre alguna íntima relación entre el tamaño del cerebro y el desarrollo de sus facultades intelectuales, se apoya en la comparación de los cráneos de los salvajes y los de las razas civilizadas de los pueblos antiguos y modernos y por la analogía de toda la serie de vertebrados. Por medio de medidas tomadas con la mayor precisión ha probado el Dr. J. Barnard Davis que la capacidad interna central del cráneo de los europeos es de 92,3 pulgadas cúbicas, la de los americanos 87,5, la de los asiáticos 87,1 y sólo 81,9 la de los australianos. Darwin, 1994, p. 65 a 66. Darwin llega a determinadas convicciones científicas a las que podríamos llamar un eurocentrismo biológico. El discurso dualista biológico-antropológico entre inferior salvaje y superior civilizado entendiendo que el ser humano es filogenéticamente superior a los animales. Esta idea de superior o inferior no logra entender la relación de unidad e interdependencia de todas las formas de vida, emparentando a los hombres y a las mujeres no europeos, conquistados y de raza negra, en mayor o menor medida con los animales, ya que estas personas representan un estado intermedio entre el europeo y los animales. Se llegó a la convicción que la inteligencia podía medirse y pesarse. Esta idea ha dejado indirectamente una puerta abierta cuyo pasaje nos conduce a un racismo de carácter científico. De la misma manera, la antropometría llegó a la conclusión que la mujer posee una inteligencia inferior a la inteligencia del hombre, porque su cerebro es más liviano. Del mismo modo, se dedujo científicamente que cerebro del salvaje es inferior al del europeo. En su obra El origen del hombre, Charles Darwin dedica un capítulo sobre las razas humanas. En él afirma que los grupos biológicos están en una constante lucha, donde las diferentes subespecies humana, de acuerdo a mayor o menor proximidad con el estado homínido, y que la naturaleza se encargará de extinguir las variedades menos favorecidas en la evolución hacia el progreso. Debemos interpretar sus ideas como reacciones inconscientes en relación a la influencia del colonialismo inglés y europeo. La influencia de la colonización ha sufrido diversas transmutaciones históricas, mudándose en el tiempo y el espacio, de tal manera que el contenido biológico sea transmutado del contenido político y religioso, por consiguiente podemos hablar de en un colonialismo biológico o un colonialismo políticos. Las naciones colonialistas y cristianas construyeron una urgencia estableciendo axiomas y construyendo un racismo científico. De tal manera que fue posible demostrar la inferioridad y superioridad de las razas humanas. La manera de legitimar estos pensamientos fue posible a través de la interpretación biológica de las razas. Como este proceso se manifiesta desde rígidos aspectos biológicos, nada podemos hacer para evitarlo, es imposible lidiar, torcer, cambiar el destino de la naturaleza, que en definitiva representa la sabiduría de la providencia. Por lo tanto debemos aceptar pasivamente las leyes naturales que son las leyes de Dios. Esta construcción histórica, expresa una proyección de los propios deseos y ambiciones humanos, se tenía como evidente, como un hecho indiscutible, y demostrado empíricamente, bajo un mecanismo inconsciente de racionalización justificando las cruentas intervenciones militares imperialistas. La crueldad se racionalizó, se construyó bajo teorías pseudocientíficas, aceptadas abiertamente por su carácter desculpabilizador donde la crueldad no se percibe como tal, se trata de hechos predestinados, biológicos, científicos e inevitables, por lo tanto era evidente que los negros y los indígenas pertenezcan a razas zoológicas inferiores por estar filogenéticamente emparentados y más cerca del animal y del homínido. El éxito de Darwin, dice Lacan, parece consistir en que proyecta las predaciones de la sociedad victoriana y la euforia económica que sancionaba para ella la devastación social a escala planetaria, en que las justifica mediante la imagen de un laised faire de los devorantes más fuertes en competencia por su presa natural. Lacan, 2003, p. 702. Estoy persuadido que los contenidos de la predestinación calvinista, continuaron presentes bajo transmutación, en ciertas ideas de Darwin, distorsionadas bajo determinadas interpretaciones de carácter biológico. La naturaleza ha predestinado las razas superiores y las razas inferiores, siendo el europeo, el único elegido misteriosamente e inexplicablemente para ser predestinado como el hombre blanco, una raza superior. Pero dejemos que el propio Darwin nos hable. Para nuestro naturalista, la evolución, y por lo tanto el concepto de progreso y colonización sólo puede obtenerse a través de la lucha, la guerra, el odio y la desaparición de una raza inferior para dar lugar a la existencia de otra superior. Se supone que el poder colonial sobre las naciones más débiles es una muestra empírica de la superioridad de una raza sobre otra inferior. Lejos de ser un medio de opresión, el colonialismo se convierte en un gran avance para la humanidad, ya que por intermedio de él, la naturaleza nos está mostrando la eliminación de elementos inferiores para dar lugar al progreso. Por lo tanto, expresa el naturalista. Cuando las naciones civilizadas entran en contacto con las bárbaras, la lucha es corta, excepto allí donde el clima mortal, ayuda y favorece a los nativos. Entre las causas que determinan la victoria de las naciones civilizadas, hay unas que son llanas y sencillas, y otras, en cambio, oscuras y complejas. Darwin, 1994, p. 225. Para apoyar sus ideas, Darwin cita a Walter Bajeot, compartiendo con su coterráneo inglés, su mismo pensamiento colonialista y racista, lo que debe de ser en lugar de lo que es, los mismos deseos inconscientes, los prejuicios propios de la religión cristiana que han transmutado en lógica científica. Walter Bajeot ha expresado en cada frase, un profundo odio hacia la vida. Se muestra insensible celebrando el sufrimiento del más débil, y desamparado. Darwin afirma que. El grado de civilización parece ser un elemento muy importante en el éxito de las naciones concurrentes. Hace unas cuantas centurias, Europa temía las irrupciones de los bárbaros del oriente, hoy, semejante terror sería ridículo. Hay un hecho aún más curioso que señala Bajeot, los salvajes no desaparecerían antes delante de los pueblos de la antigüedad como ahora ante los pueblos modernos, si así hubiera sucedido, ya los antiguos moralistas habrían meditado sobre este punto, pero nada se encuentra en ningún clásico acerca de la extinción de los bárbaros. Darwin, 1994, p. 226. En la medida que el salvaje va desapareciendo, mayor será el progreso. Se ha dicho a veces, como lo ha hecho observar McNamera, que el hombre puede soportar impunemente las diferencias más grandes de clima y otros cambios distintos, mas esto es sólo cierto para los pueblos civilizados. El hombre en el estado salvaje, parece, bajo este respecto casi tan susceptible como sus más cercanos vecinos, los mismos antropoides, que nunca viven mucho si se les saca de su país natal. La reducida fecundidad por efecto del cambio de condiciones como sucede en los tasmanios, maoríes y naturales de sandwich, y probablemente también con los australianos, ofrece aún mayor interés que su extrema propensión a enfermar y morir, porque el más pequeño grado de esterilidad combinado con las otras causas que coartan el crecimiento de toda población, producirá tarde o temprano su completa extinción. En algunos casos, esa disminución puede explicarse por la licenciosidad de las mujeres, como en las taitianas, por ejemplo, pero Fentan ha evidenciado que no es este suficiente fundamento cuando se trata de los naturales de Nueva Zelandia o de Tasmania. McNamera se esfuerza en demostrar que los habitantes de regiones infestadas son, por lo regular, más prolíficos, mas no podemos aplicar esto a ninguno de los casos que hemos citado. Algunos escritores han dicho que los naturales de islas quebrantan su salud y su fecundidad con los cruzamientos consanguíneos muy repetidos, pero, como hemos visto antes, la pérdida de su fecundidad ha coincidido de modo asaz extraordinario con la llegada a su tierra de los europeos, para que no se ha permitido aceptar ese razonamiento. Ciertamente que las razas civilizadas pueden resistir cambios de toda clase, mucho mejor que las salvajes, y que en esto se asemejan a los animales domésticos que aunque sufren a veces en su salud con los cambios, por ejemplo, los perros europeos en la India, sin embargo es muy raro que se vuelvan estériles. Darwin, 1994, p. 231. El pensamiento de Darwin, del mismo modo que el pensamiento de la época, estaba determinado por la lógica del expansionismo colonial eurocéntrico, siendo absurdo esperar que los europeos consideren posible aprender algún conocimiento de estas naciones inferiores. Herbert Spencer, estudió en la serie Animal lo que Bajeot investigó en la especie humana, ambos por distintos caminos van a parar a idénticas conclusiones. Se explicaba la realidad a través del concepto de las ciencias naturales que se tenía en ese entonces. Thomas Bacall, el autor de La civilización en Inglaterra sostenía como principio que toda investigación histórica debe apoyarse en el principio de las ciencias naturales. También ha sido influenciado por Augusto Conte, que en su curso de filosofía positiva se estudiaba la sociedad de la misma manera como se estudiaba la anatomía humana. Se concebían los procesos históricos partiendo de las conclusiones basadas en los estudios biológicos, y entendiendo que estas relaciones son efectivamente científicas. Es decir, la biología era la base firme donde se sustentaba los sucesos históricos. Este soporte biológico aceptó la crueldad como un mal necesario, para lograr la paz y la tolerancia, virtudes que no pueden obtenerse por sí mismas sin existir anteriormente la intolerancia, y el conflicto armado que conduce finalmente a la sumisión y al progreso. Estas ideas justifican y habilitan la opresión de las naciones civilizadas sobre las naciones salvajes, que por su condición incivil no pueden gobernarse a sí mismas, y por lo tanto, se supone que gracias a la dominación, de las primeras, las naciones salvajes podrán hallar su libertad mediante el sometimiento incondicional. La crueldad tiene una razón de ser universal, la guerra entre los humanos para mejorar la condición de nuestra especie es ineludible. La vida es percibida como una competencia, donde se concibe a los demás como competidores peligrosos, por lo tanto, debemos estar siempre alertas y destruir primeramente para evitar ser destruidos por ellos. La respuesta consiste en eliminarlo antes que nos elimine a nosotros. Como ha descrito Carlyle, en definitiva, la cuestión entre dos seres humanos es esta, o me matas o te mato. El perfeccionamiento de la raza humana consiste en la superioridad natural, hereditaria, y militar del más fuerte sobre el más débil, Bajeot, sin fecha, p. 85. Bajeot de la misma manera que Schopenhauer llega a la conclusión que el trabajo muscular es inferior al trabajo intelectual, y este concepto también está determinado por la misma naturaleza y se esgrimió como justificación opresora de la esclavitud. Es decir, existe un trabajo superior, realizado por personas superiores, que consiste en el trabajo del espíritu, el trabajo mental, intelectual, y un trabajo inferior, realizado por personas inferiores, que consiste en el trabajo muscular. Se establecía una separación insalvable, entre el cultivo de la mente, a través de actividades nobles, como el arte, la filosofía, la ciencia, y que sólo podían ser ejercidos por un remanente de personas superiores, y el trabajo físico, manual, que no tiene por objetivos dichas actividades nobles, porque son trabajos más duros y sacrificados. Si bien el uso de las manos es necesario para todos los humanos, dependía para qué se usaban las manos y quién las usaba, y no tanto el uso en sí mismo. No tendrá el mismo valor de uso las manos del burgués que escribe un libro, que las manos de un campesino que labra la tierra. En la actualidad continúa existiendo por transmutación, en cierta medida una dicotomía entre los trabajos intelectuales y los oficios. En la sociedad todas las actividades son complementarias, es necesario y hasta imprescindible para desarrollar nuestras capacidades productivas, que podamos realizar diferentes trabajos. Es preciso entender que no existe dicotomía alguna entre la mente y el cuerpo, y que esta idea ha sido el resultado de la transmutación del racismo, que ha llegado hasta nuestros días bajo formas atenuadas. Por más complejos y valorados que sean determinados trabajos, no podrán sustentarse, si no mantiene una relación de interdependencia con el trabajo social en sí mismo. El trabajo debe interpretarse como un todo. Es vincular, indivisible, complementario, social, y por lo tanto no se puede justipreciar o subordinar determinados trabajos ante otros. Actualmente interpretamos a la sociedad como un sistema, donde no existe nada que sea más importante, y donde lo que existe se complementa en un complejo entramado entre las diferentes, y diversas partes del todo. La teoría social darwiniana, derivada de la teoría biológica de la supervivencia del más apto, contribuyó para justificar al colono y al colonialismo y para racionalizar el odio, el desprecio, y los intereses de la burguesía y de los artistas, científicos y seres privilegiados, por encima de la clase obrera, de los seres inferiores y del vulgo. Walter Bajeot del mismo modo que Darwin, aseveró que. Los fuertes y los débiles están en una grande desproporción numérica y es preciso que los fuertes se defiendan contra los innumerables enemigos a quienes deben sacrificar, para el beneficio de la humanidad. Sin embargo, el sacrificio no ha de ser tan completo que extermine a los débiles, en cuyo caso los fuertes saldrían perjudicados por la falta de medios de subsistencia. Bajeot, 1877, Prol. 33. Es menester que el obrero moderno sea firme columna de la sociedad y permanezca en estado de quietud y reposo para que el edificio social no bambolee y caiga. A medida que la instrucción vaya penetrando en las inferiores clases sociales, la inquietud será mayor y el edificio social más inseguro y puesto que no debe ni puede evitarse esta infiltración de los conocimientos en todas las clases sociales, debe haber un nuevo factor que ocupe el puesto de obrero. El trabajo material del obrero debe encargarse a las máquinas, debe utilizarse los animales, en fin, todas las fuerzas de la naturaleza para que el hombre pueda dedicarse a la tarea del espíritu y realice las funciones propias de su complicado sistema nervioso y desarrollado cerebro, domine y dirija, es menester que alguien se sacrifique en beneficio de los que han de realizar las altas funciones humanas, el superior sacrifica a su antojo y usa de la violencia para el sacrificio. Estas palabras formuladas por Walter Bagehot, alrededor de 1870, son muy similares a las expresadas por Adolf Hitler en 1925, al afirmar que, una de las condiciones más esenciales para la formación de culturas elevadas fue siempre la existencia de elementos raciales inferiores, porque únicamente ellos podían compensar la falta de medios técnicos sin los cuales ningún desarrollo superior sería concebible, Hitler, Caponce. Se supone que la esclavitud deberá imponerse necesariamente para que determinados seres superiores tengan tiempo suficiente para pensar, dedicarse a las tareas nobles, crear maquinarias y medios técnicos que proporcionen el desarrollo y el progreso. Es decir, se hace necesaria la explotación humana para que todo funcione bien. De esta manera el esclavo desde su esclavitud, está contribuyendo a la superación de la sociedad al permitir que otros seres superiores tengan tiempo suficiente para dedicarse a estas magníficas tareas. Ya que el esclavo jamás tendrá estas capacidades intelectuales porque ha nacido biológicamente condicionado por la naturaleza como un ser inferior y jamás podrá alterar esta condición natural. Se supone que naturalmente la sociedad deberá imponer que determinados seres sacrifiquen a otros oprimiéndolos, con la piadosa finalidad de beneficiar a todos. Esa misma naturaleza se encargará a sí mismo de revelar quiénes serán los elegidos para dicha función, dotándoles de capacidades superiores para ejecutar tal sacrificio. La misma naturaleza mostrará quién será superior y quién será inferior. El esclavo jamás podrá someter al que lo somete, debido a eso, el esclavo es inferior naturalmente. Aunque este hecho nos parezca injusto, cruel, malvado, perverso, debemos verlo como un sacrificio, se supone que ha sido establecido por herencia, a través de fuerzas naturales biológicas, contra las cuales no podemos litigar, ni oponernos. La necesidad de sacrificar a unos pocos en beneficio de toda la humanidad, en un pensamiento que se ha transmutado desde fuerzas históricas redentoras y mesiánicas. De la misma forma que Dios ha sacrificado a un hombre justo para liberar a la humanidad de lo propio, es necesario sacrificar a unos pocos en beneficio de una clase dirigente y distinguida. La lógica del sacrificio forma parte de la cultura cristiana y ha tenido un lugar importante en la construcción del imperialismo. Se debe sacrificar al salvaje, al esclavo, al indígena para lograr que la humanidad pueda ver la luz del progreso. No existe otra manera de lograrlo, sin sacrificar a otros, así como la providencia no tuvo otra alternativa que sacrificar a su hijo. El europeo celebraba su superioridad cultural ante el salvaje, sin embargo no se percataba de su participación en los mismos sacrificios humanos los cuales condenaba en otras culturas. Denunciaba estos sacrificios, cuando la burguesía hacía lo mismo al ejecutar y sacrificar a unos pocos en beneficio de muchos, en merced de la clase ilustrada burguesa. No nos olvidemos que la cultura cristiana, está contenida por la lógica del sacrificio. Se debía sacrificar a Dios una ofrenda animal, derramando su sangre para espiar los pecados del pueblo de Israel, y posteriormente la sangre de un hombre Dios para espiar el pecado de la humanidad. La sangre era necesaria para la remisión del pecado, sin sangre no podía ser esto posible. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón, Hebreos 9 y 22. El concepto de progreso, se ha sustentado en la supervivencia del más apto, en la competencia patriarcal, la lucha, el odio y la eliminación naturalizados. En las épocas primitivas, la mortalidad constituye una especie de selección, los hijos que se parecían más a sus padres, eran objeto de un cuidado especial, los que eran débiles, sucumbían para vivir, o debían nacer fuertes o debían parecerse a sus padres. Bajeot, 1877, Prol. XLVI. Si la existencia humana implica necesariamente una lucha cruel, sólo los más fuertes podrán sobrevivir. Esta capacidad superior para sobrevivir y dominar al más débil, está predestinada, para usar un término calvinista, o naturalmente y biológicamente condicionada, para usar términos espenceriano, al varón. Por lo tanto, el progreso, de la sociedad debe su existencia al varón, ya que es el único que puede y debe dominar a otro varón. No se nace persona, uno se convierte en persona. Ha de suponerse que sólo el varón tiene la capacidad potencial de llegar a ser persona, eso queda demostrado por su capacidad para subyugar a los demás seres, tanto animales como humanos. Ser persona no sólo implicaba haber nacido varón. El hecho de ser varón era una condición para ser persona, pero insuficiente. Tenía que demostrar además su capacidad natural de dominio sobre los demás siendo agresivo, competente, e incluso subyugando y eliminando a los demás si lo consideraba necesario. Todos aquellos que no tengan esas capacidades naturales no serán considerados personas. La herencia femenina se suponía que no estaba capacitada por naturaleza para transmitir esa tendencia ofensiva tan importante para la supervivencia, humana y que solamente puede ser heredada por el varón a través del padre. En base a esto se suponía que las causas por las cuales ciertos hombres son subyugados por otros hombres, se debe a la existencia de una herencia inferior en los perdedores, contaminada por ciertos rasgos femeninos hereditarios en ellos, que tienden a debilitarlos. El término hombre históricamente ha representado al varón, y no incluyen ni a la mujer ni al niño ni a la niña. Por lo tanto, cuando leemos la palabra hombre como expresión genérica hace alusión al varón. Es interesante además, que en la antigüedad se relacionara el homicidio, las guerras, con el hombre, el varón, y no con la mujer, nota al pie, hombre, medi. SX. Del la tomo in as, id. Deriv. Hombrada. Hombrear. Hombrecillo, 1604. Hombretón. Hombría. Hombruno, 1605. Superhombre imitado de la LEM. Ubermensch, 1527, poco empleado hasta Nietzsche, 1883. Homenaje, h1140 de Locke. Ant. Homenadheid. Deriv. De homombre en el sentido de vasallo, homenajear. CPT. Eceomo, latexceomo. He aquí el hombre, frase pronunciada por Pilatos al entregar a Jesús. Homicida 1444. La tomicida formado con caedere matar, homicidio, princ. S17. Antes homecillo, 1157 S15, que acaba tomando el sentido de enemistad, la tomicidiumid. Corominas, Joan. 1997. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid, Ed. Gredos. Cierre de nota al pie. En estos 500 años de expansión, las fuerzas colonialistas han tenido y tienen aún, gran influencia en el pensamiento occidental. Estas fuerzas se han materializado en formas de teorías, lógicas, ideas, afectos, conceptos epistemológicos, y pseudocientíficos, se han plasmado bajo formas de racismo, esclavismo, capitalismo, patriarcado, sumisión, en la jerarquización del deber, de la nación, la ley y la justicia por sobre el amor a la vida, y subestimando a la mujer. A través de la historia, nos sorprendemos al conocer las afirmaciones de célebres intelectuales. Notables pensadores, investigadores, con una gran capacidad de escrutinio, y que aún así, no han podido liberarse de la influencia social colonialista que reduce a la mujer. Del mismo modo, todos nosotros en mayor o menor grado, debemos sacudirnos el polvo de estas mismas fuerzas inconscientes e históricas. Como señalamos anteriormente, la burguesía temía que el obrero creciera en conocimiento, en capacidad opositora, en cuestionamiento crítico, porque de ser así podría dedicarse a otras tareas, más encumbradas, cuestionando el poder establecido y resistiendo la manipulación. Este mismo temor es el se tenía por la mujer. No convenía que ella creciera intelectualmente porque podría sobrepasar la capacidad intelectual del varón, por lo tanto, Byron afirmó que, deberíamos vestir y alimentar a las mujeres, pero no mezclarlas en nuestra sociedad. Deben ser instruidas en religión pero han de ignorar la poesía y la política y no leer más libros que los piadosos y los culinarios. Estos miedos irracionales compelían al hombre a interpretar a la mujer como un ser inferior, ignorante, incapaz, inmaduro, sin interés ni capacidad para aprender, y poco inteligente. Rouseau afirmaba que, generalmente las mujeres no aman ningún arte, ni tampoco lo conocen, ni tienen chispa de genio, o el novelista Balzac el cual afirmó que, emancipar a la mujer es corromperla. La influencia de la teoría de la selección natural alimentó la desconfianza, la amenaza y el temor masculino de ser superado en su capacidad intelectual, y por consiguiente, la necesidad de eliminar simbólicamente y materialmente a la mujer para evitar ser eliminado por ella. A pesar de su capacidad de autoescrutinio, de sus agudas observaciones, sus investigaciones y sus notables descubrimientos, aún así, Sigmund Freud no logró percibir la influencia de estas fuerzas históricas en muchas de sus ideas, las cuales se conformaron en teorías. Por otro lado, el hombre que concibió Freud, fue un hombre universal y europeocéntrico, incapaz de manifestarse en diversas culturas, es el hombre en sí mismo. Sin tener conciencia de estas fuerzas influyentes históricas, y teniendo en cuenta la diferencia anatómica de los sexos, Freud llegó a la conclusión que la niña envidia el pene del varón, y por lo tanto se siente lesionada en la comparación, deseando poseer también un pene como el niño. Durante el transcurso del Edipo, la envidia del pene deriva en el deseo de poseer un pene dentro de ella, bajo la forma de deseo de tener un hijo, de gozar el pene en el coito. Freud, 1908. La teoría de la envidia del pene, y el complejo de castración, ilustra la influencia patriarcal monoteocéntrica y coloniacéntrica en su pensamiento. Freud entendía que la libido es siempre masculina, ya se trate de un hombre o de una mujer. Interpretó a la mujer como un hombre castrado, de tal manera que la mitad de los humanos se convierten en una reimpresión castrada de la otra mitad de la humanidad. Desde un punto de vista crítico, Karen Horney encontró expresiones paralelas en los varones de la misma edad, cuestionando esta posición freudiana, Horney, 1970, p. 1970. El concepto de la sexualidad femenina de Freud fue aceptado sin mucha resistencia por una sociedad patriarcal europea y victoriana, la cual se encontraba preparada históricamente y psicológicamente para recibir estas ideas. No nos extenderemos en este tema, estos conceptos han sido mencionados con el fin de señalar las fuerzas históricas coloniales e irracionales que modelaron paulatinamente el pensamiento occidental en el transcurso de varios centenares de años, y que se extienden mucho más allá de una época determinada. Volvemos a Bajeot, y a las mismas fuerzas históricas, patriarcal, monoteocéntrica, coloniacéntrica, eurocéntricas cristianocéntricas y expansionistas que del mismo modo que en Freud motivaron su pensamiento. Es importante recordar que este autor no le brindó importancia manifiesta a los aspectos teológicos en la configuración de sus ideas políticas, sin embargo, estos primeros aspectos continuaban presente en su discurso, pero ya transmutados bajo formas políticas, y bajo la influencia del darwinismo social. Inspirado en las hipótesis de R.Y.A.C. donde el progreso en las naciones primitivas se caracteriza por la existencia de una raza única, se supone que los ingleses nada tienen que aprender de una tribu dispersa de australianos por el hecho de ser superiores materialmente, por tener mejores medios de bienestar y un poder bélico mayor. Este concepto de progreso, radica en el tener, en subyugar, en la posesión y acumulación de bienes materiales, como el único medio para hallar la felicidad. Ese bienestar económico debe ser obtenido necesariamente mediante la explotación de otros seres inferiores a los cuales se debe sacrificar para el beneficio de la civilización. Estas ideas se expandieron por toda Europa y por Occidente, para germinar una planta de frutos muy amargos. Sin tomar plena conciencia de ello, la civilización estaba sentada en un barril de pólvora. A 37 años de la Primera Guerra Mundial, P. Stassen, en su prólogo al libro de Bajeot decía lo siguiente. El científico ha de señalar un ideal, nuestra época lo reclama, y necesariamente ha de llegar el día en que nuestro ideal se habrá realizado, y las penas que hoy creemos eternas, gran parte de los motivos de nuestras quejas, y las dudas que hoy nos atormentan habrán desaparecido. El mismo progreso motivado por la sucesiva elevación de las clases sociales nos acercará al ideal. Estas en, 1877, Prol. Origen de las naciones. Cuando el autor menciona ciertas dudas que atormenta a la sociedad, nos recuerdan a las terribles dudas calvinistas producto de la incertidumbre de la predestinación. En ambos casos existe un deseo de ahogar las dudas, en el primero a través de la ciencia, del progreso material, y el dominio de la naturaleza, y en el segundo, a través del trabajo compulsivo. Este sacrificio de lo superior a lo inferior es la gran ley del cosmos, decía Bajeot. Si los hombres nacen inteligentes, poetas, científicos, artistas, es por una causa fundamental, la herencia, y por lo tanto estarán incluidos en el grupo de los hombres fuertes, dispuestos a gobernar y subyugar, dotados de condiciones naturales para vencer a los más débiles. Existen determinados fundamentos sociales que son concebidos como incuestionables, y representan la lógica de una sociedad dada en un momento histórico determinado. En cierta medida nos vemos impulsados a aceptar esa lógica como lo normal como lo que debe ser, como lo que siempre será así. La hemos naturalizado e integrado, pero si nos oponemos a esa estructura de pensamiento lógico, corremos el riesgo de quedarnos solos, aislados, separados del resto de la muchedumbre, porque hemos cortado los vínculos sociales que esas lógicas permitían mantener entre los miembros de una sociedad. Todo aprendizaje genera ansiedades y resistencias al cambio. Al aprender estamos cambiando antiguas formas de pensar que nos proporciona seguridad, certidumbre y consistencia. Por lo tanto el cambio implica una ruptura con el pasado, un rompimiento con formas de pensar, y la consiguiente amenaza de quedar aislados del resto del rebaño. Al cuestionar el pensamiento científico de la época, y oponerse a las ideas arrogantes de la burguesía intelectual del siglo XIX, se corría el riesgo de ser calificado de ignorante, de quedar aislado, de perder prestigio académico, o en el peor de los casos de ser expulsado de las instituciones educativas. Se escindirán los vínculos intelectuales con sus colegas, se le perderá respeto académico, se le calificará de irracional, anticientífico, y ya no será tratado del mismo modo. Las ideologías autoritarias, fueron expuestas e impuestas bajo la idea de evitar oponerse a un indiscutido rigor científico. Antiguamente eran los hombres de ciencia los que sufrían persecución por autoridades religiosas, ahora el dedo acusador ha cambiado de dirección, sin embargo, la intolerancia aún permanece. La ciencia se ha ido aplicando como instrumento del poder, impulsada por el capitalismo materialista, y el frenesí por el tener, por el dominio, sin importar los medios empleados para ello, donde el humano ha perdido su identidad, convirtiéndose en un número más, sin rostro, una cosa, y sin amor a la vida, dando más valor a las cosas inertes que a lo que realmente respira y vive. Las fuerzas que modelaron a la religión en el pasado, son las mismas fuerzas que modelan a la ciencia como la nueva religión donde el humano ha conquistado el trono del dios monoteocéntrico para instalarse en ese lugar de preeminencia. En las sociedades explotadoras y patriarcales, los hombres se ven impelidos a construir ideologías que justifiquen, oculten, invisibilicen y racionalicen el odio a la vida misma, de tal manera que la opresión se pueda explicar como un hecho natural, o tal vez como biológicamente condicionado para reafirmar que no existe otra alternativa más allá del propio dominio y explotación. ¿Por qué si la propia naturaleza, los propios instintos, la propia biología así lo determina, entonces no se puede hacer nada para transformar esa realidad ya que no podemos combatir contra las mismas fuerzas naturales que lo determinan? El paulatino debilitamiento de las fuerzas patriarcales, ha determinado el debilitamiento simultáneo de la concepción determinista de la biología y le han dado importancia a la influencia cultura como una fuerza que modela el comportamiento humano, y que imprime características tan intensas como la propia biología. La esclavitud llevada a cabo por los europeos, las teorías biológicas decimonónicas, deterministas que cobijaban el odio y el racismo, las demostraciones científicas de la antropología, la supervivencia del más apto, el concepto hereditario de superioridad o inferioridad racial, los zoológicos humanos de Karla Genbeck, fueron una construcción de esa misma justificación ideológica, del espíritu del capitalismo, del materialismo que transformaba al humano en una cosa. Para Bajeot, la inteligencia no puede desarrollarse, ni ejercitarse libremente, el humano nace de tal manera que. Cada nervio guarda por decirlo así, el recuerdo de su pasada vida, indica suficientemente si ha recibido educación o ha carecido de ella. Por eso era muy importante que el sujeto conociera su propia genealogía, para saber el grado de inteligencia que pudiera haber heredado. Si sus antepasados no realizaron trabajos intelectuales, sólo manuales, su desarrollo intelectual será reducido, de tal manera que cuando un filósofo no sabe darse cuenta de un hecho, lo atribuye desde luego y sin empacho a alguna oculta cualidad de raza. Bajeot, 1877, p. 4. El poder se relaciona con la capacidad armamentística, bélica sin la cual no se podrá vencer al enemigo. La capacidad para producir un mejor armamento, más sofisticado y letal, nos estará mostrando al mismo tiempo la existencia de mayor capacidad intelectual, de la nación que lo produce, ya que se relaciona intrínsecamente el poder bélico y la inteligencia. Por lo tanto, el perdedor, el derrotado, el exterminado, nos estará revelando su condición de nación inferior. El poder bélico en sí mismo se relaciona necesariamente con el hombre, el varón. El estado. La ley. La fuerza. El pueblo derrotado es contemplado como naturalmente imperfecto. Todo aquello que no se relacione con el poder de subyugar, de conquistar, de oprimir, no tiene significado alguno. Lo que es imperfecto por naturaleza estará destinado a perecer, debido a su imperfección natural, e innata, y lo que es perfecto por naturaleza estará destinado a permanecer. De acuerdo a las ideas de la selección natural de las especies, aplicadas al darwinismo social de Spencer y de Bajeot, la mujer ha sido derrotada por el hombre, su competidor natural inmediato, ya que éste es perfecto naturalmente dotado por la naturaleza para subyugar, y reinar. En cambio, la mujer es imperfecta naturalmente, destinada a obedecer y someterse. Además, desde el pensamiento occidental, la mujer como vaso frágil, un término acuñado teológicamente del monocentrismo en su tipología cristiana, no está constituida por la dureza, la crueldad y la capacidad bélica innata y tan necesaria para ganar las guerras. Por lo tanto, deberá ser desestimada, apartada e inferiorizada por su incapacidad y fragilidad lo cual no le permite cumplir con la imprescindible función expansionista de eliminar a los oponentes en el campo de batalla, una digna misión que sólo queda conferida al hombre. Con frecuencia percibimos el pasado como disuelto ignorando que éste se prolonga en cierta medida influyendo en la vida anímica, conservando componentes antiguos, transmutados bajo diferentes manifestaciones. A partir del Renacimiento Europeo, se ha sustituido paulatinamente los santos cristianos por los hombres de ciencia, el cielo como paraíso por un mundo material, y la expiación cristiana mesiánica, pasó a ser la expiación de los pueblos inferiores, que debían sacrificarse por el beneficio de la humanidad. El bienaventurado ya no será más el hombre de fe, ahora lo será el sabio, y el ídolo de yeso, de piedra o madera, será sustituido por el ídolo científico y por el cerebro del hombre, el varón. La religión ha servido como un mecanismo de poder, y para anestesiar la conciencia evitando de esa manera el sufrimiento. Lograr distanciarse de ella, ha sido muy provechoso para el desarrollo científico, sin embargo, por otro lado este hecho dejó al hombre aislado, aumentando su sentimiento de soledad, de duda, de incertidumbre, ya que los humanos necesitan de un sustento, divino para darle un sentido a la vida, y lograr explicar satisfactoriamente su misteriosa existencia. Al no poder apartarse totalmente de los aspectos religiosos, el humano los transmutó desde la magia, la religión y la teología hacia otros conocimientos que paulatinamente se iban construyendo, bajo formas sustitutivas, determinados rasgos científicos, los cuales necesitaron depurarse constantemente por estar integrados en cierta medida por estas fuerzas religiosas del pasado. El concepto occidental de progreso, era el de un progreso económico, capitalista. Las fuerzas materiales del humano, han sido los resortes del progreso, en cambio los factores morales han quedado en un plano inferior. La incapacidad para valorar lo diferente, la creencia en la superioridad natural ante el salvaje y la guerra como el medio para alcanzar el progreso, condujo al mundo hacia el caos. Europa no podía concebir que hubiese existido una civilización superior antes que ella, y si fuera cierto, lo mejor sería no encontrar jamás sus huellas. No se podía aceptar la existencia de un hombre anterior al europeo más avanzado tecnológicamente. Desde la perspectiva paleontológica-teológica de George Cuvier, profesor de anatomía comparativa en el Museo de Historia Natural de París, y fundador de la paleontología moderna de los vertebrados, éste creía que en el pasado, una catástrofe podría haber sepultado a un hombre más desarrollado tecnológicamente que el europeo. Esto fue un factor importante para que el catastrofismo se apartara de la teología, y sea cambiado por la escuela de la geología actualista, por el actualismo de Charles Lae y él y la teoría tranquila. La paleontología volvió a tomar el catastrofismo en el siglo XX pero no un catastrofismo acueo, sino de colisión. Más allá de que el relato de Homero sobre la civilización perdida de la Atlántida por una gran catástrofe acuea sea verdadero o no, lo cual no está en discusión en este trabajo, esta posibilidad ha sido un problema para las pretensiones europeas de superioridad. Europa se percibía a sí misma ubicada en el pináculo de la evolución social, autosuficiente, sin la necesidad de recibir influencia tecnológica y científica de ninguna civilización anterior. Como la evolución histórica debía de ser continua, no podía tener cortes históricos abruptos, por lo tanto, el europeo había alcanzado el pináculo de la civilización, sin haber recibido ninguna influencia externa.